La señora se metió a mi carril, yo vendría en mi carril, la señora se me mete, tú me dijiste que viste el carro, si viste que se metió, pero si viste, tranquila. Hablale mejor a su seguro. Te lo hubo el corazón, gracias, adiós, estoy viva, tú te metiste a mi carril, te cruzaste y te metiste a mi carril, si te acuerdas o no, vienes drogada, solo tomada, que tomaste, que tomaste, que tomaste amiga, no, que bueno que está viva, yo vengo con dos hijas, que tomaste amiga, que tomaste amiga, No se puede ni parar, no puedes dejar inválida a mi hija, no me toques, no me toques, no me toques, no me toques, mirenla como va tomada, y mi hija de nueve años lo primero que dijo es, ¿se encuentra bien otra persona? ¿se encuentra bien? Ya declaró de todas maneras, ya declaró, pero que la vea todo... ...por tomada, por inconsciente, por tomada, pero mi hija está lastimada, le duele la columna y piernas, si me la deje inválida, esta va a tener la culpa, no me voy a calmar, tú apenas acabas de llegar... ...¿sabes qué era lo que decía mi hija? Mamá, ¿está bien? ...por eso lloró mi hija, mi hija le duele la espalda, le duelen las piernas y le duelen los brazos, y eso fue... ...gracias a ti... ...gracias a ti por venir, estúpidamente tomada, y lo que mi hija primero preguntó fue, mamá, ¿la otra persona está bien? ¡Se te hace justo! ¡Se te hace justo! Esta fue la camioneta que se impactó, y que salió volando para acá, y allí está la mujer... ...tomada todavía con el oficial, porque ni siquiera se puede poner de pie... ...todavía no se puede ni poner de pie en oficial... ...esto es lo que pasa cuando pistean... ...y manejan... ...bruto también... ...bruto también... ... ... ...